¡Tele palpitos! Hola gente, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muy pero muy buenas noches. Bienvenidos a la suerte del día de hoy y feliz inicio de semana para todos. Exactamente las 8 y 39, rapidito con 8.6 de temperatura. Les vamos a contar y mostrar la suerte que ha comenzado con el sorteo primero de la mañana de la quiniela nacional que tuvo en su primera ubicación al 9.778. Algunas chicas. En el sorteo primero de la mañana bonaerense fue primer premio 7.944. La cárcel. Estamos escuchando en Facebook, Canal 9 Noticias, 0.145. Encabezó el sorteo primero de la mañana de Santa Fe, el 45 en los sueños. El vino, ¿cuánto ritmo para esta noche? En el sorteo matutino de la quiniela nacional, 5.609. Encabezó la pizarra, el 09 en los sueños. El arroyo. En el sorteo matutino bonaerense, 1.055. El más encumbrado, el 55 en los sueños, Los Gallegos. En el sorteo matutino de Santa Fe, 2.425. Fue la primera ubicación, el 25 en los sueños, La Gallina. Y en el sorteo matutino de Montevideo, 194. El 94 en los sueños, El Cementerio. Pausa, regresamos. Les vamos a seguir mostrando lo que pasó con la suerte. En este caso, lo que sucedió a las 5 y media de la tarde con los sorteos vespertinos. En la quiniela nacional, 0.709 fue primero. Qué buen tema este para arrancar. El segundo bloque, Sun, Sun, Shine. Segundo, 9.570. 4.787 fue tercero. Cuarto, 2.447. Y quinto, 4.864 en el sorteo vespertino de la quiniela nacional, que tuvo en su primera ubicación al 0.709. El 09 en los sueños, El Arroyo. En el sorteo vespertino de la provincia de Buenos Aires, 4.771 fue el más encumbrado. Segundo, 4.567. Tercero, 4.734. 4.224 fue cuarto premio. Y el quinto, se los digo en otra oportunidad porque me sacaste la placa. 4.771 fue la primera ubicación del sorteo vespertino bonaerense. El 71 en los sueños, El Escremento. Favoritos para esta noche y los días subsiguientes. Atención. 0.408. 18.32 favoritos para esta noche. 0.408. 43. Ahí estamos con los favoritos. ¿A quién estamos escuchando? Nos pueden escribir en Facebook, en Canal 9 Noticias, Canal 9 Bahía Blanca, en nuestra página. Le das me gusta y ves absolutamente todos los contenidos locales. Si querés ver Telepálpitos en Facebook, entras, perdón, en YouTube, entras en YouTube, pones Telepálpitos y allí descargas el contenido que más te guste. Fernando. ¿Cómo le va? Muy bien, buenas noches. Bien, bueno. ¿Todo bien? Sí, es perfecto. Muy bien, realmente. Siguen ganando las chicas, ¿eh? Ah, sí. Valeria Vigne dijo el 38 dividido, puede ser. Yo estaba medio concentrado, pero creo que era el primer tema. Todavía no cae de ninguno con este temón de este que está sonando. Sí, un poquito más de rock nacional, como todos los lunes. Me gustaba esta época de las pelotas, ¿eh? Exactamente. Con Socol. Bueno, Matías, Guillermo, Mario, Germán, Romina, Gabriela, Verónica, Ariel y Susana. Todos han ido en el buen sentido hablando de divididos. Bien. Le mandamos un beso grande a todas las chicas del supermercado de calle Casanova, también del Hospital Italiano de Laboratorios Lassi. Un saludo muy, pero muy especial para Celeste, que hoy cumple 30 años. Nosotros, como todos los lunes, ya les contamos y les mostramos la suerte. Compartimos este de vuelta con la música. Y Fernando va a compartir las noticias más importantes y trascendentes del día en la continuidad informativa de nuestra segunda edición de Canal 9 Noticias. Nos encontramos mañana, gente, para seguir compartiendo juntos toda la suerte con ustedes aquí en Telepálpitos. Chau, chau. Hasta mañana. Telepálpitos.